Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió como presidente de México, el país ha enfrentado un plan de austeridad en el gasto público que tuvo un fuerte impacto en el ámbito militar. No obstante, la nación continúa siendo una de las más poderosas de América Latina y su objetivo es mantener el compromiso de cumplir con los tres planes de defensa creados por sus fuerzas armadas décadas atrás. Estos son la preparación militar para repeler una agresión extranjera, la protección y combate contra la insurgencia interna y la defensa en situaciones de desastre. El último de estos planes mencionados se puso en acción por primera vez en 1985 ante los terremotos que tuvieron lugar en la Ciudad de México. Mientras tanto, el que tiene que ver con la lucha dentro de su frontera se pone en práctica día a día contra los temibles cárteles del narcotráfico. Por otra parte, el país no ha tenido que defender su territorio de una amenaza extranjera en más de un siglo, ya que la última tuvo lugar en 1914, cuando las fuerzas de Estados Unidos ocuparon los puertos de Veracruz y Tampico. Lo que tienen en común los tres objetivos planteados por las fuerzas armadas es que en todos los casos se debe estar listo para dar batalla. Por eso, en este nuevo video de Aviación Militar descubriremos cómo se encuentra preparado México para una guerra, teniendo en cuenta la inversión, cantidad de personal y el armamento más poderoso en sus filas. Para entender el potencial de México, podemos apoyarnos en sitios especializados, como Global Firepower, que en 2023 ubicó al país en el puesto número 31 de un ranking que analizó el poder militar de más de 140 naciones de todo el mundo. Si se lo compara con el año anterior, las Fuerzas Armadas mexicanas escalaron 12 posiciones gracias a un aumento de su poder y capacidad de operación en tierra, mar y aire. Esto se logró gracias a una inversión en defensa que alcanzó los 6.456 millones de dólares, un 21% más que el de 2022. Además, el gobierno tiene planes de seguir por este camino de crecimiento, por lo que preparó un presupuesto de 8.900 millones para el 2024. La asignación de recursos es el primer paso, pero los billetes no pueden combatir. Por eso tenemos que pasar al siguiente factor, la mano de obra. Actualmente las Fuerzas mexicanas cuentan con 287.200 efectivos que se dividen en tres ramas. La primera es el ejército, que se lleva la mejor parte con 200.000 hombres, seguido de la Armada que se nutre de 75.200 marinos. Por último, aparece la Fuerza Aérea, que se encuentra integrada por los 12.000 miembros restantes del personal militar. Ahora bien, si dijimos que el dinero no puede pelear las guerras, parece justo remarcar que los soldados no podrían ganarlas sin el equipo adecuado. Así llegamos al plato fuerte de nuestro análisis, ya que gran parte de los conflictos modernos se resuelven gracias al poderoso y avanzado armamento con el que cuentan las fuerzas de cada nación. En este caso, comenzaremos por sumergirnos en el mar para conocer la flota mexicana de cerca. La Armada del país está constituida por 194 barcos, entre los que existen 5 destructores, 4 corbetas y 11 fragatas. Sin embargo, el 88% de la flota pertenece a buques patrulleros. Entonces, te preguntarás, ¿por qué más de tres cuartos de su marina se compone por estos navíos? La razón es que este tipo de embarcaciones permite cumplir con los diferentes objetivos de la Fuerza, que incluye vigilancia oceánica, patrullaje de la zona económica exclusiva, búsqueda y rescate de personal, y presencia disuasoria contra buques y aviones infractores. Los buques tienen diferentes clasificadores según el rol que lleven a cabo, como las patrullas oceánicas clase Valle de origen estadounidense y las clases Sierra o Durango, las cuales son fabricadas localmente. También existen las patrullas lanzamisiles, como la clase Huracán de origen israelí, o la patrulla de largo alcance tipo fragata ARM Benito Juárez. Este último navío fue construido entre México y Países Bajos, tiene 107 metros de eslora y desplaza hasta 2.800 toneladas. Además, incorpora una planta propulsora diésel eléctrica, que le permite una autonomía de 20 días y la capacidad de viajar a más de 50 kilómetros por hora. Hablamos de una de las joyas de la Armada Mexicana por sus características subidas. Para poner la embarcación en acción, se requiere de una tripulación de 124 marineros capacitados, ya que deben poder operar y explotar al máximo el moderno conjunto de radares y armamento de este temible buque. Entre ellos incluye un cañón Beauforts MK3 de 57 milímetros y un alcance de 17 kilómetros, otro cañón de 25 milímetros para blancos a una distancia de 2,5 kilómetros, seis ametralladoras de 12,7 milímetros, seis torpedos Raytheon MK-54, ocho misiles antibuque Harpoon, veintiún misiles antiaéreos RIM-116 RAN y RIM-162 Evolved Sea Sparrow. Así, cuenta con poder suficiente para destruir a cualquier rival que se atreva a desafiarlo. Sin duda, estas embarcaciones son complejas y pueden cumplir con creces los objetivos de defensa del litoral del país. De todas formas, la Armada Mexicana parece estar en deuda si hablamos de proyección o estrategias ofensivas, ya que en sus filas no tiene buques diseñados para estas misiones como portaaviones. Estos tipos de embarcaciones son los que permiten llevar el poder de una fuerza naval a escenarios alejados de sus fronteras y realizar ataques a mayor escala. Lamentablemente, México no podría llevar adelante estas hazañas. Llegó el momento de volver a tierra firme, esta vez para adentrarnos en la composición del ejército del país azteca. Como te comentamos anteriormente, esta es la fuerza más numerosa y la encargada de luchar a diario contra uno de los grandes problemas de México, el crimen organizado dedicado al narcotráfico. Los elementos se encuentran entrenados para llevar a cabo despliegues de combate urbano contra los diferentes cárteles que se encuentran fuertemente equipados con armamento pesado de grado militar. Sin embargo, a pesar de contar con lo necesario para hacer frente a estos duelos, el ejército tiene una llamativa ausencia si pensamos en lo que podría ser una batalla contra las fuerzas de un país extranjero. Así como su marina no cuenta con buques como submarinos presentes en las filas de la mayoría de las potencias, la Fuerza Terrestre Mexicana no tiene tanques de guerra. De todas maneras, la falta de carros de combate parece estar compensada con un importante número de vehículos blindados que pueden cumplir una función similar. En los conflictos modernos se ha puesto en duda la efectividad e incidencia real de los tanques, por lo que México prefiere estar listo con sus más de 32.000 blindados, entre los que se distinguen varios diseños de combate. Un ejemplo de ellos es el ERC-90 Lynx, de origen francés. Se tiene cerca de 125 en servicio, los cuales han sido modernizados en 2014, y cuentan con un cañón de 90 milímetros al que se le suman dos ametralladoras de 7,62 milímetros y tubos lanzagranadas. También se cuenta con varias decenas de unidades del M8 Greyhound estadounidense. Un blindado de infantería dotado de un cañón Giat F2 de 37 milímetros en la poderosa ametralladora M2 Browning. Si bien estos no tienen el mismo poder y protección de un carro de combate como los que nutren las fuerzas de otros países, son una amenaza más que respetable para cualquier enemigo. No obstante, el más numeroso entre las filas mexicanas es el TNC-1, denominación que se le da en el país al AMX-BCI francés y del cual se cuenta con 409 unidades. Esta es una variante de infantería del tanque ligero AMX-13 fabricado en Francia. En la versión de México cuenta con un cañón Giat Nexter de 20 a 30 milímetros, una ametralladora de 12,7 y un mortero de 60 milímetros. Además, puede transportar hasta 10 soldados, complementando las capacidades de la Fuerza. Y gracias a las diferentes opciones, parece estar claro que la Fuerza se encuentra cubierta para un duelo por tierra, así que dejemos esto atrás y vámonos a volar. La Fuerza Aérea Mexicana, también conocida como la FAM, cuenta con una amplia gama de variantes para cumplir con sus objetivos. La flota está integrada por 468 unidades, entre las que se destacan helicópteros para las tareas de transporte y vigilancia, como el Eurocopter S-725 Cougar y el Bell 429, los cuales tienen capacidad para realizar un despliegue rápido de tropas o una evacuación médica. Asimismo, la Fuerza suma otras aeronaves de ala rotativa para el combate como el Airbus H-225M Super Puma y el Bell 412, ambos equipados con ametralladoras y sistemas de lanzamiento de cohetes para llevar a cabo operaciones de apoyo aéreo cercano. Contemplando con los aviones, el transporte táctico corre por cuenta del reconocido C-130 Hércules de origen estadounidense, utilizados para tropas, equipos y suministros en operaciones contra el narcotráfico. Además, si el objetivo es detectar al enemigo, la vigilancia y reconocimiento lo cumplen unidades como el Cessna 206 y el King Air 350 ER, equipados con sistemas de radar y cámaras para detectar actividades ilegales y recopilar inteligencia. La guerra contra el narco se hace presente cuando analizamos las aeronaves de ataque de esta fuerza. El país ha trabajado en sumar una gran flota de T-6C Texan II, un avión turbohélice de fabricación estadounidense desarrollado como entrenador de pilotos. Además, en la versión mexicana está dotado de armamento y avanzada tecnología. Esto le ofrece la flexibilidad necesaria para enfrentar a las narcoavionetas que buscan traficar drogas dentro de las fronteras del país. No obstante, dicho enfoque que requiere la lucha contra el narcotráfico ha provocado que se descuide al caza principal de la FAM, un avión poderoso y necesario en caso de que esta nación deba enfrentarse a una guerra. Hablamos del F-5 Tiger II, un combatiente de origen estadounidense que se encuentra en las filas de la Fuerza Aérea desde principios de la década de 1980. Sin embargo, la falta de presupuesto para el mantenimiento de este avión supersónico se convirtió en una gran problemática y provocó que varias unidades quedaran inoperantes. De todas maneras, México busca cambiar su realidad de cara al futuro, y para ello trabaja en el denominado Plan 2030. Este apunta a la incorporación de nuevas aeronaves, como los helicópteros polifuncionales UH-60 Black Hawk y una nueva flota de cazas más modernas. Aún resta conocer cuál será el avión elegido, ya que se analizan diferentes opciones según valores y costos de mantenimiento. Entre los jets que aparecen en carpeta para potenciar el poder aéreo mexicano en los próximos años se encuentran el Su-35 y el Su-34 rusos, el Rafale francés y el F-18 Super Hornet estadounidense. Ciertamente cualquiera de estas unidades le daría un gran salto de calidad a la flota. Nos acercamos al final de nuestro video, y habiendo llegado a este punto, podemos asegurar que México se está esforzando para recuperar el terreno perdido y convertirse en un serio rival para cualquier oponente. Ya sea por cielo, mar o tierra, las fuerzas mexicanas tendrán con qué estar a la altura y dar batalla hasta el final. De todas maneras, nos queda una duda que queremos compartir contigo. ¿Qué tipo de armamento crees que deberían sumar las fuerzas mexicanas para alcanzar mayores capacidades y poder? Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Quédate atento a nuestro canal. Nos encontraremos en el próximo video de Aviación Militar.